El contexto fue más bien así. Frente a la moneda, protestaban unos comités de vivienda, y el mandatario abandonó el palacio de gobierno para acercarse al líder de los manifestantes, solicitando a la vez que le pasara su megáfono, empezando Boric a protestarse a sí mismo. Sin embargo, el asunto parece que no fue tan espontáneo ni heroico como se nos quiso hacer entender. El mandatario estaba en su despacho con la ministra de la mujer, Antonia Orellana, y fue esta ministra la que le dijo a Boric que saliera a la calle a participar en la manifestación.